de viviendas still, es un tema muy curioso porque los que todavía no cumplieron el sueño de tener la casa propia o por ejemplo, no sé, están en lo de la suegra, o están viviendo de alquiler, por ejemplo, y el alquiler se hace cada vez más difícil, ¿cómo podemos hacer para tener nuestra casa en 60 días, en pie? Con eso, imagínate, te ahorrás lo que es el alquiler y estás viviendo en tu casa y pagás la cuota de la casa de tu vida. Ahora, eso, entre otras construcciones de las cuales vamos a hablar, está Gabriel de Viviendas Still con nosotros. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, muchas veces hemos, por allí, escuchado que el sistema steel framing no es, digamos, autóctono, no es de la Argentina, se ha aplicado en otros lugares antes, ¿no? Sí, de hecho, el steel frame surge del norte, de Estados Unidos, donde surge, que originalmente eran de madera. Bueno, se hacía, o sea, se utilizaba de la misma manera, con listones de madera que se colocaban de manera modular y después se cerraba la casa con tablones de madera también, que se hacía originalmente, esto a principios del siglo XX. Sí. El problema de la madera era la resistencia y, segundo, el mantenimiento. La madera tiene un periodo de durabilidad en el tiempo, entonces, lo que pasaba era que duraban unos años las viviendas o los galpones o las cosas que se realizaban y después había que destruirlos y reconstruirlos nuevamente y así. Claro, claro. Después, con la aparición del acero y estas cuestiones, después de la revolución industrial y cosas así, que se empezó a disponer del acero a la construcción, se empezó a cambiar todo este tipo de materiales por el acero. Claro, la misma manera de trabajo, pero con otro material mucho más durable y liviano, aparte. Bueno, originalmente se hacía con acero pesado, acero industrial y, bueno, con el avance del siglo XX, que, bueno, en lo que es construcción se conoce como el siglo del acero, por la cuestión de evolución de la tecnología y de lo que son los tratamientos que se le hicieron, las aleaciones metálicas y este tipo de cosas, aparecen lo que son los aceros livianos. Tal cual. Que son este tipo de materiales que existen hoy, que son, por ejemplo, acero galvanizado. Vamos a apreciar algunas imágenes. Tenemos, señor director, unas imágenes de una vivienda que se está construyendo aquí en Santa Fe, que la está haciendo Vivienda Sestil, que está con un drum, en pleno calle San Jerónimo. Calle San Jerónimo. A ver, señor director, si la tenemos por ahí, uno de los últimos videos, con alma de acero, siempre te decimos, es acero galvanizado. Yo pasé caminando el otro día, casi me muero, porque está arriba de una casa, o sea, de otra casa están construyendo esto. Nos muestra detalles y nos contás, Gabriel. Sí, de hecho, lo novedoso que tiene esta casa, más que es una estructura tradicional, estilo framing, es que se hizo una sobreestructura sobre el techo existente de la casa de abajo. Esta gente se le cedió el espacio aéreo y se iniciaron los trámites para hacer una subdivisión y poder hacer una casa independiente en lo que sea una planta alta. Entonces se dejó lo que es el techo de abajo sin tocarlo. De hecho, una de las premisas, el desafío era poder hacer el proyecto sin afectar lo que era la cubierta de la casa de abajo y sin que la vivienda y la gente de abajo lo sienta. Claro. O sea, que abajo hay viviendo gente... Hay gente viviendo y no se lo tiene que molestar de ninguna manera, porque no se podían ir y porque eran esas las condiciones de trabajo. Por eso ellos caen a nosotros con esta propuesta, porque con otro sistema no lo podían hacer, ya que con una obra tradicional, bueno, todos sabemos lo que implica, sino que implicaba no solamente desmontar el techo, sino, bueno, movimiento de maquinaria, materiales y mano de obra, que en este caso no es necesario, porque el acero es alivianado, los materiales son transportables, son chicos, y el montaje dura muy poco. De hecho, esta obra, esta etapa es la etapa 1 de lo que es la obra, que es la parte de estructura metálica, se hizo en 7 días. ¡Qué maravilla! Entonces, en realidad, ahora lo que empieza son la parte de emplacados y sellado y, bueno, instalaciones. ¿Cómo es la base de esa casa, por ejemplo, que ahí la estamos observando? Sí, la base es una... se llama... es un entrepiso de steel framing, que es exactamente lo mismo que una losa. La única diferencia son los materiales. En una losa tradicional se usan viguetas de hormigón con ladrillones de tergopor o cuestiones así. Bueno, en este caso es lo mismo, nada más que en vez de viguetas de hormigón son vigas de acero galvanizado. Pero mirá qué buenas ideas le estamos dando a la gente en casa, que no habían aprovechado el techo, porque tienen espacio para construir, y eso es realmente importante. Andrea, mientras seguimos observando estas imágenes que son realmente fantásticas, tu consulta. Yo me preguntaba, porque supongamos que alguien nos está mirando y no tiene la menor idea, pero ni la menor idea de con cuánto dinero tiene que contar para construirse una casa básica, lo más elemental. Para empezar, digamos, teniendo su terrenito, pero bueno, por ahí no va a consultar por temor a que sea mucho, sea poco. ¿Con cuánto tiene que contar? Bueno, por ejemplo, ahora nosotros hicimos un convenio con una mutual en Entre Ríos, que hicieron un loteo y se lo vendieron de manera mucho financiada y a unos precios accesibles a la gente de la mutual. Claro. Bueno, hicieron un convenio con nosotros para la construcción y se hizo un convenio de una casa de una habitación, bueno, con un baño y cocina-comedor, con proyección para ampliación. O sea, sería como un módulo inicial de 35 metros cuadrados, que es generoso. Sí. Bueno, y tiene esa casa, la gente tiene que entregar 90 mil pesos y se le monta la casa. Y después lo que hace es paga cuotas fijas de, no recuerdo muy bien si algo de 2.800 pesos o algo. 2.800 pesos, hoy por hoy. En realidad... Ni el alquiler. Exacto. Mucho menos. La idea es que los planes sean iguales a los valores de los alquileres, bueno, siendo que ahora los alquileres están subiendo... No, mucho menos, mucho menos. Y que sean fijas. Entonces, con el pasar de los años, el valor de la cuota sea casi imperceptible para la gente y le dé la posibilidad de ampliarlo. De hecho, todas estas casas, el arreglo que se hace es, se hace con la condición de una futura ampliación. En realidad es eso. Vale, fantástico. Por ejemplo, en el suelo. Sí. Siguiendo el ejemplo de aquellos que tienen una terraza, Gabriel, para construir, o si quieren vender la parte de arriba, no sé si se puede, pero bueno, construir arriba. ¿Cuáles son los requisitos que la vivienda de abajo debe tener para que se pueda construir con estos materiales arriba? Bien. A lo mejor no todas las casas se construyeron para seguir arriba. Bueno, este en el video, el ejemplo... ¿Por qué es el caso? Claro, bueno. El peor de los casos es este, que era una cubierta de chapa tradicional. Era una casa con una, bueno, con una cubierta de chapa con una caída hacia un sector. Esa estructura y esa cubierta no está preparada para construir arriba. Entonces, lo que se hizo fue hacer una estructura independiente de lo que es esa cubierta. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, bueno, ahí en este caso, en el video no se ven, pero lo que se hace es que se buscan apoyos laterales por fuera de la cubierta. En este caso, había paredes que eran de 30, por ejemplo, las paredes medianeras. Las paredes de 30 son paredes portantes, o sea, se puede apoyar algo sobre esas paredes. Y las paredes que no eran de 30, que eran divisorias, lo que se hizo fue que se buscó apoyos y se trabajó sobre una estructura por encima de lo que era la cubierta. Y se ubica rajaduras el día de mañana en las paredes de la casa de abajo. Claro, porque la estructura de abajo no se toca. No se toca de ninguna manera. Y la parte de arriba es ultraliviana. No, imagínate que es un 20% del peso de una estructura tradicional. Es casi imperceptible para lo que son los dimensionados de las estructuras de la delicia tradicional. Cesa un 80% menos que una vivienda con materiales convencionales, tradicionales. Bueno, pero eso, hablando hoy que les comentaba sobre lo que es el acero, la evolución de lo que fue el acero en todo este último tiempo, en estos últimos 100 años, son materiales ultralivianos con una resistencia altísima. Sí, inífugo, por ejemplo. Bueno, y aparte inífugo, contra la humedad, contra... Antisísmico. Exacto. Entonces, la relación resistencia-peso es altísima. Sí, en eso te quería preguntar yo, porque por ahí la gente que nos está mirando tiene como un poquito de miedo en cuanto a los cimientos de la casa. Es decir, viene un viento y me la tumba. La gente por ahí que no tiene conocimiento, esto es de última generación, estos nuevos aceros. O sea, que no hay por qué temer al respecto. Claro, no, no. De hecho, en lo que es la resolución estructural para una casa, se hace un cálculo estructural de acuerdo a donde esté ubicada la casa. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos que... Bueno, ahora y hemos trabajado mucho en la zona de Córdoba, en la montaña. ¿Por qué? Porque allá les conviene económicamente tener obras más cortas, cortas en el tiempo. Y imaginate que el cálculo estructural para una vivienda que está en medio de la montaña no es el mismo para una vivienda que está acá, en Medianera, en una ciudad. O sea, no tiene que ser tampoco una superficie plana para poder construir, puede ser en declive. Exacto. En realidad, de hecho, es mucho más fácil. Como los materiales son mucho más maleables y dóciles, lo que se hace es, se regula lo que es la platea, lo que es el apoyo de la casa, dependiendo de donde esté ubicada. Y después se monta la estructura. Dependiendo del viento, es el grosor o el calibre de lo que va a ser la estructura que lleve la casa, ¿no? Si es una casa. Gabriel, recordanos los pasos que lleva, digamos, una construcción estil. Como para que la gente tenga idea de cómo se hacen después, hasta llegar a las terminaciones, los trabajos. Sí, bueno, en realidad tienen tres pasos, que son como los madres. Uno es los cimientos, que son la platea de hormigón, que era por ahí lo que hablábamos recién, dependiendo de donde se ubique lo que es la platea. El segundo paso es estructura, que era lo que veíamos en el video. Y el tercer paso es cerramiento, que es cerramiento exterior y cerramiento interior. La parte de instalaciones, instalaciones cloacales, eléctricas y toda esa cuestión, es en el segundo paso, en la parte estructural. Cuando está la estructura desnuda, es cuando se pasan todo lo que son las instalaciones para después luego cerrar todo. Lo que yo me asombro, porque acá tenemos ejemplos de casas ultradiseñadas que se han hecho con este sistema, obviamente que son de distintas partes del mundo, pero como para que uno tenga dimensión de que se puede lograr estéticamente una casa muy moderna y no es necesario, digamos, el sistema tradicional para lograr algo así. No, de hecho la estética de la casa la decide el cliente. Nosotros tenemos gente que dice, no, yo, o gente que se dedica al diseño o sabe diseño, o muchas veces trabajamos mucho con los profesionales, arquitectos, ingenieros, que de hecho ellos traen a sus propios clientes y ya vienen con un diseño de estética trabajado y terminado y nosotros tenemos que resolverlo o responderla. Pero también viene gente, por ejemplo, más la gente grande o la gente del interior o gente más tradicional que dice, no, no, yo quiero techo de teja, con ladrillo visto, entonces se les cierra con... En realidad la estética de la casa es indiferente, en realidad porque las funcionalidades son las mismas. Bueno, ¿queda alguna duda por allí? Es simplemente, si el suelo es arena y no tierra, se toman algunos recaudos diferentes, porque acá hay mucha gente que se va a vivir a la zona de la costa, cerca de la Ruta 1, por ejemplo, y el piso no es tierra, sino arena. ¿Cambian algo? Sí, cambian. Cambian porque depende de dónde, por ejemplo, arena es suelo blando. Lo que tiene la arena es que el agua filtra, por ende, en una posible inundación, en una posible subida de napas, puede llegar a haber algún movimiento de tierra. ¿Qué se hace? Cuando hay arena o cuando hay tierra negra, también se le dice que es tierra fértil, ¿qué se hace? Se cava, se fija el piso, se busca tener un piso firme y después recién se hace la platea. La idea es que... Una platea se hace. Claro, una platea de hormigón. La platea de hormigón es como, claro, es como un colchón de hormigón armado que se hace, en el cual se apoya la casa. ¿Es como el cimiento de la casa? Son los cimientos de la casa, lo que tiene la platea es que son súper simples de hacer y baratas, mucho más baratos que los cimientos tradicionales. Gabriel, encuentro los revestimientos, la elección de los revestimientos interiores. ¿Hay libertad absoluta o hay algunos que no se pueden utilizar? No, hay libertad absoluta. En realidad, la única limitante es la disponibilidad económica de la persona. De acuerdo al bolsillo, digamos. El mejor ejemplo son las cocinas y los baños. Hay gente que en las cocinas mete muchísima plata y hay gente que mete lo mínimo y también, en realidad, son submundos dentro de lo que es la arquitectura. Lo mismo el baño. El baño, cuando uno se pone a indagar en lo que son resoluciones de baño, hay millones de resoluciones que son desde la más barata hasta la más cara. En realidad, es exactamente lo mismo. Nosotros lo que hacemos es ofrecemos una estructura y después todas las terminaciones se trabajan con el cliente. Hay gente que elige tal manera u otra. Perfecto. Es indefinido. Aquí tienen el teléfono de Viviendas Steel. Cualquier duda, ya saben, le consultan, piden un asesor, le visita un asesor incluso con carpetas. Ustedes tienen unas carpetas enormes que tienen ejemplos de casas y demás que han construido. Bueno, así que muchas gracias. Bueno, bárbaro. Gracias. Gracias a Gabriel. 483-23-24, Viviendas Steel. Hemos generado unas inquietudes bárbaras, así que todas las dudas que tengan se las consultan a ellos. Gracias.